Estamos en el último día de competencia de la liga europea división 1 y tenemos la última serie del día de hoy mejor de 3 team secret se enfrenta a team liquid a carambas no mucho control que digamos en pelea pero vamos por un pic de brisa back en el equipo de liquid estén no le dio mucha sinergia la verdad de no sé cuál es el punto realmente de auge aquí para el equipo de liquid en la línea de contamos ahora fuera de posición que es un friki encima del winter web en junto con hay 66 que ni siquiera que más del primer rol lo tenía contando más tu mamá forzamos inmediatamente un tp defensivo en la mida llega para el invocar pues ya ni siquiera lo vas a ver en la línea la verdad liquid tiene que encontrar buenas peleas al parecer no va a suceder en toda fiesta ojo con site dren de daño no es suficiente el daño físico y el raíz de sumer le permiten el dole kill y llega el winters course para inhabilitar dos a veces menos también para el equipo de siglas aunque el intercambio por ahora favorece al equipo de siglas el sol no revela que no pene peligro el meteoro con esta región un segundo para mí no lo van a permitir saltar y con esto es un 3 x 2 el intercambio ahora sí mejor para liquid si la que no pienso hubiera muerto hubiera sido un poco mejor se van a encargar del gol en de granito y que difícil también es así que poder buscar ser una luna no estaba en esta fiesta también así que les faltó su fuente de daño más gente vamos a intentar un primer ir a pros por el primer rosa de la partida y obviamente sigue no va a permitir que esto suceda los panales cargando pero no lo logran que no te ingresan un segundo mientras tanto mató mamá atrapado el insuctor de high prime amor lo agarra cuidado wisman tiene raíz y le van a quitar le hizo de inmortal mató mamá sigue expandiendo habilidades da la espalda podrá sobre extender a quien equipo de liquid y también box iba a terminar cayendo con de embrace justo a tiempo rey sorviene esta tic lindra en el daño prende la bkb rompemos la conexión utilizando el hirik en pay pero la fiesta se mantiene y el invoca comenzó a contra el calor de la pelota y le emana alien pi le permite regenerar lo suficiente para tener el arsenal disponible otra vez intentamos con el plasma film pero estoy de la mano de sumir asegura otro que el winter llega un poco tarde meteoro conecta encima de zunei los prox el coltán el reiki sumé en aprietos el bling detrás del invoque mientras tanto nicha reparte reiki mike y en la duración de la bkb intenta esperar el culto en los prox el coltán y es otra victoria para team liquid en un 4 por 12 de intercambio soberbia pelea y se une al resto del equipo secret las hachas intenta de velar posición plasma film zunea nix perfecto doble impede roshan la de pertenecer al equipo de liquid el liggis o de muerta la que no permiten pero bueno me tomo hablar también anticipando no sé si robamos al charla al menos sumé recién una conciencia de cantidad de canción de tanto mike y por atrás tenía carlos de la un plasma film a continuación colocamos la bkb con esto y se acaba de borrar reis o vuelve a morir sin tener mucho impacto que digamos y rekenpai intenta abandonar mike y el salto ojo lo programamos al coltán agarramos tremendo a iswell habilita la llegada de box y con el impale sentíamos a la luna hay visión dime que sí ojo llega el tether win no tiene mucho más de una persona trabajando pero la regeneración y el obra le permiten aguantar bastante el empia a continuación y con el reiki inicia termina buscar nuestros mismos del poder robó sobre web para atrás y moher en el control del fuego haciéndose el tornado pero queda solo y a merced del equipo de secret que asegura un tinguel aún no brisa el back sigue vivo intenta matar a la de que queda luna logra escapar a durapena su mail se le pone de frente pero no pueden encontrar el desmedido daño hoy como pegue y chancho dios mío 4 por 2 el intercambio secret gana esta pelea pero quedan severamente castigados llena de la mano de liquid y van a tomar una pequeña ventaja más tier 3 cae de respuesta pero mira como pegue el cerdo dios pega de 600 que bestia mira como esto es una divina mira lo que pega el cerdo y esto le sumamos el alacrity hermano wow listo comenzamos con el spam nasal bu tiene que spamear 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 racer intenta controlar la luna tornado y mp conecta forstaff hacia atrás fortificamos la barraca de mini aún se mantiene erguila pero no le va a durar mucho sin el beast master los números no favorecen aquí el equipo de sigla al parecer van a perder la estructura intentamos con el imperio inmediatamente pasamos la beca ver esto pero termina caído matumabam finger de dios se come a lion le comienza a meter la equidad ni se aguanta solamente porque está bufiada por el tether del wii pero mira como pega mira como pega matumabam por amor a jesucristo le fregan el eclipse en trayero pero le vale dos kilos de a matumabam por atrás sonicway conecta sai a punto de perder la vida no va a suceder su mail su mail intenta el bling logra escapar de las garras del brisa matando al rayson en el proceso pero sigue siendo una victoria para el equipo del equipo y tumbando el entero ser de barracas y alfor mientras tanto hace retorno el chancho en peligro cold in blade lo regenera shadow strike llega también el usen beat sigue vivo al final de cuentas por fin la saga de matumabam termina y es el que va a intentarlo hacer mientras tanto luna aún bien parada puede seguir peleando por atrás encontramos su mail nasa algo lo terminan conectando sonicway conecta de manera un poquito amedrentadora más que otra cosa el bling a la defensiva pero seguimos avanzando matumabam lidera la carga llega mike y cuidador encuentra sairo vice disponible el tornado la termina aceteando y a continuación su mail termina cayendo peor de tercer equipo de seguir recordemos que lo que acaba de comprar tres seres también el ciclo solamente tiene bala en la que no pen que lo debería no sé no sé si van por el rosa o el equipo de silica intentaría liquidar esta partida es un recibe de lleno el daño es mínimo realmente tiene para refrescar tres salvados severamente castigado el cuidado comienzo para escapar al primer lugar va a ver una genera cuando colima y sume mientras tanto evita el con la matumabam se queda para ver porque tiene la ventaja pero se le continúa cuando la que mientras tanto el eclipse entra rey sol con el tren de daño encima de la luna forzándole a la retira peter line termina asegurando el kill encima del rosa pero le termina costando la vida al mano del monstruoso rey de matumabam en el siguiente snitch el eclipse canalizado cuidado matumabam holdeando todo lo del enemigo ice 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 tiene que intentar ir por el wagon la estructura se mantiene herida sonic bett conecta encima del invoker no hay folla pierde tres el equipo de liquid briseval regresa debido a la ventaja de rosa mientras tanto refresca invoker da la vuelta colocamos aerobuax mantenemos el rake el triple meteoro define el viaje termina conectando que no viene de platos termina cayendo y el error lo comete sume el mientras tanto el chancho intenta escapar de las garras del enemigo y ahora sí va a ser más daño el son strike de ver en la posición por el pit de roshan este es el cuarto roshan del encuentro avanza cuidado el chivas guarda comenzando a dar el daño tibre meteoro que termina conectado fiesta de bkb sonigüey número uno que termina conectando refresca su mente el eclipse entra lleno mató mamá en el colin verde me tiene regenerado pero no lo pueden buscar tan rápido hacia el prisa termina cayendo se quiere comprar la pregunta el hizo de mortal a quien le pertenece no he visto quien lo ha agarrado la verdad nicha mientras tanto tiene un doble kill los quesos por todo el lado queen of pain nuevamente refresca vamos encima de mikey que también está bajo el efecto de la bkb mientras tanto por atrás racer con el ojo de la tormenta termina quitándole la ventaja de rosa de la luna en un segundo regresa para la ronda número 2 pero mató mamá latina atrapada pero mire el daño como peo a tu viejo el brisa y es el doble kill a manos de style siguiente en la lista queen of pain cuidado por atrás invoker acaban de encontrar el hueco le cuesta la vida el sonic web se le arranca pero queda merced del doble impale nix assassin lo llega cuidado mientras que el racer habilitado por el cold embrace puede seguir peleando queen of pain en generación con el thunder no es suficiente poppy va a ser víctima la pregunta es a manos de quién del invoker salta filas enemigas para con ensayo pues arrancarle la vida la calle al luna se compra solamente para ver cómo su equipo ha sido terriblemente diezmado y esta partida posiblemente ya se ha terminado nadie más en el equipo de sigre tiene buyback la rapida la tiene la luna pero este dota creo que se ha terminado y ya lo encontraron mal para la gente es un tema a favor del equipo de liquid donde está que no lo veo ahí está llegue igual fue liquid en casi una hora una hora de juego termina sellando a esta calurosa partida 1 a 0 por ahora podría ser un boy de spirit y medio una templar carry pero tiene mucho con que maniobrar en su draft el equipo de secret y también tienen el last pic si al final de cuentas fuimos por el boy de spirit en el equipo de secret y liquid lo intenta contrapiquear con un apuc en top entramos a nisha lion llega march también cuidado matumamán severamente castigado por el agro de la torre y al sol le busca el ángulo mientras tanto el jex ojo el impale conecta encima de los flecha perfecta de mirada lion queda como chivo expiatorio cuatro héroes del equipo de silva tonos y a top para intentar finales de intento de gang hay de ibeo en top harina blogs pero más ahí estáis ahí recibe el wayne rib nadie ha muerto no wish termina siendo la primera víctima mientras tanto matumamán ha cedido por tres héroes llega boxy finger ordenación instalao a continuación ya están cuares más y con esto el parque a manos de site poniendo en jaque al equipo de secret cuidados por uno de intercambios y en la fiesta por escribe llega a ida renal sería tapando pues yo con el plama field box y el siguiente la lista el doble hasta el estable permite un doble quien también asume él aparece también en todo en misa pero solamente para defender la estructura el intercambio favorece al equipo de sí con la verdad en la partida y una base en la línea de medio se encuentra la tempraca el call para saber un kill fácil a mike y tp de respuesta marcha en la línea pero termina quedando anticipado por esta instalación a continuación llega limpio el tren de mara cuidado ven llega colocando en un poco de tiempo con el nema vino blog pero más el tren de daño ha sido masiva pero hay seis él logra escapar fuera de la arena el resto de los del equipo de lo que quiere seguir peleando el pobre bajo el efecto de molestado intenta escapar mike y le intenta meter el remate y el pies web castiga los a día del poema toma para ser el siguiente la lanza no logra darles tocar al final y el tradeo termina quedando parejo pudo haber sido una mejor pelea para el equipo del equipo y si es que lo hubieran frenado ahí wish comienza a molestar con los espíritus creo que no les va a dar el tiempo voy a describir en contra el hueco hasta el estar disimilado termina cayendo la máxima tiene algo de raíz que inicia sin nada de mala tiene de daño tiene que intentar acabar con el tp se reposiciona en rango de la torre esperando que el del bus termine mientras tanto el bain se acaba de comprar un queda rezagado a ver mike y a punto de perder la vida silenciado voy a escribir en aprietos y white store asegurando el remate en liquid en el tradeo bain se acaba de comprar recordemos es no llega de la mano de todos los equipos de esta partida realmente el único que no queda el efecto del mismo la intervía anticipando salta con el tamar por atrás sonido por respiro más racer donde la beca y destroza la hp que digo el hecho de la el daño de la tempera seguimos con el rectil y por atrás su men también intenta repartir algo de castigo pierde 3 el equipo de liquid a pesar de haber iniciado muy bien creo que no se esperaban que el equipo decir también venga con un smog encontramos al líder remnans hay en aprietos 4 es alrededor baila que tú puedes y con esto es una tremenda victoria para el equipo de secret que pasó aquí medias de minuto 35 a 40 pero ya obviamente estamos teniendo más 40 a 50 vamos a ver en la parte inferior fiesta pp al postre ver nuevas con esta mató mamá inmediatamente con el de daño y acaba de comprender un error el equipo decir que pierden dos héroes miran a 20 termina cayendo mató mamá mientras tanto de aprietos y es que no le drena el daño de la templar viene y limpia la casa al final mirana tiene que comprarse y esta es buena liquid gana la team fight en un intercambio de tres por uno nada mal el error aquí que cometieron es que te pierdan uno por uno a la opos que es pues básicamente un tp larguísimo veamos en medio terminamos contando el pug el fiel es ver no te creo lo volaron y acaba de perder su oportunidad inmediatamente hay seis a descontrol del calor de la pelea utilizando el arino blanco mamá no tenía anticipando hay seis aislas de kb tp hacia atrás mientras ante el plazo y de razor se encarga de 22 por un intercambio recordemos que templar esta muerte del gas va encima de ahí sale frenado en le han frenado el tp al final del día hay seis a recibe el finger de pero aún no lo logró matar no le va a permitir escapar el tag gash ancor es más de nuevo lo tenía tapado el todo del ámbito el líder rendan lo termina tapando pero el ojo de la tormenta de mató mamán le permite otra vez una victoria al equipo del liquid y ahora sí por todo lo alto asegurar el segundo rochander en cuenta pues ahora siguiente la lista hay seis aislas coloca la lanza yo no creo que quieran seguir perdiendo sin el diseño de las nuevas conecta encima de quien templar que atrapada pero puede tener la beca del rey no tiene ángulo para poner el grande mañana llega también el segundo robo es pero no hay daño donde está colocamos a un oblo respiro más mantiene el raíz de atender cuidado el tren va encima de la templar pero el boy de espíritu comienza de estos a los hombres que están alrededor de la arena se pierde el hizo de mortal y con esto y un último remanente se cree termina ganando la pelea no también robás déjame decirte insonio es el siguiente en la lista creo que estaban bajo el efecto de moonlight shadow y no tenía visión la templar se come el primer guabas pero no terminan condicionando la entre el static blind del rey son muy tarde gas tras gas está el hunter patas de araña se encarga del centro y lion anticipa por lo que los ejes plasma filo rey por cuidado la templar viene con el rey y a distancia de rey si no logra el tren mientras todo lo que lo comienza por esterno no eso termina que los dos seres explotan tres manos para el equipo del equipo dios pero que rápido no vale el tejente ni siquiera le da tiempo de perfilarse para un brava es mucho menos para dos el tener del wii se acaba de comprar para intentar salvar el cuello aquí hasta ahí mientras tanto poder espíritu con el usted no también aceptando mirada con la fecha que no conecta feliz de frenar si lo hace templar termina bursando salud y esta partida creo que mis amigos se ha terminado tier 3 cae y con el ser de barracas expuesto estamos a nada de los mega creeks aún no vemos allí y voy a espíritu encima del pueblo terminando de silenciando la fecha de mina secado y otro era menos ya que se aferra el equipo del liquid han sido superados de cara ley viene el hunter es el último en la lista y se van para el cierre con el team white líquido una cantada y el líder revelando atrapa el mel reducción armadura fin otro de menos 10 igual puedes cantar o secret asegurar la victoria en la segunda partida de esta última serie 1 a 1 y nos vamos a un tercer juego interesante muy peculiar cierre de draft shadow fin o sea si tienes buenos héroes para poderlo matar rápido vamos con un último pick de beast master entonces al final si tenemos un eslar dark carry como anticipamos la primera rotación bienes de la mano del cunca pero el storm anticipa junto con el teter cuidado mirada muy la termina bursando pero qué fácil con chip conecta de quien el dom ha sido colocados larga de aprieto su mail lo aguantar el tirón link a la defensiva pop y viene con la regeneración mientras tanto intenta y 66 tomar el contra el kill aparece el t3 es larga reparte algo de raíz porque la pasiva no se rompe recordemos bajo el efecto del duelo está terminando un doble que insumen estén apretos pero la regeneración mejor dicho la defensa del escudo le permite aguantar el agro de la estructura mientras que el wisp con el tete logra escapar de las caras del cunca ahí se ve si puede matar a quien y ya mientras que el abadón sigue espameando habilidades nunca quiere el ángulo para ver si puede matar a jeff son y por el intercambio favorece al equipo de secret ven termina encontrándose con el doom a tu mamá tiene right click a ver si podemos asegurar el kill nadie más viene para apoyar y por fin un avance pero esto no es de gratis un él llega a borte extremidad tapando el lara en peligro presiona y absorba tomamos una considerable cantidad de vida porque ha ido por dos nuls perdón por dos bracers más los tres smart spot torrente el ruido que termina no queda el estar su mail va a lograr escapar con un tremendo salto ni tiene mana el poco que le queda regenerado del sol y alguien que te pede para poder apoyar a su media el conocimiento y el tight bringer le aseguran un tercer que ir al equipo de liquid difícil para ambos esto no espirí con un salto largo revela la posición ven en peligro coros y que lo termina atrapando otro salto hacia la baja y con esto insania pero colocar el fin screen lo tenía frenando el domingo intenta colocarlo y lo termina siendo pero tiene que ir encima de negar la residencia que digo es bien intente escapar mientras tanto conca llegue con esto hay 66 no tiene bkb es más de spot lo reposicionan torrente que termina conectando casi va a continuación el cliente llega para mike y cuatro en contra de cinco deja de esta pelea va a lograr sobrevivir el es largar al doom solamente por la ridícula cantidad de cheque que se maneja mientras tanto nunca vuelve a reposicionar esta vez arofín torrente lo recibe su medio en cuenta el vórtex por atrás otra vez llegar a quien obsoles para encargarse solamente de la mirada se termina como la misma tp hacia la oposión adoración de la que de cunca logra holdear un poquito el daño del shadow fin que está replicando pero de una manera bestial por marco le pone el freno y con esto el bain y el resto se van a encontrar con el ávago no termina matando y ser o fin que atrapado junto con el nightmare es el doble que la mano de niña como hacer el nevermore triple kill para niña le cuesta la vida al final del día y regresa el doom solamente para quedar atrapado por mike y mató mamán también color sin género literal ingresos y la mano de 6 4 x 2 el intercambio victoria para el equipo de liquid y el scepter 7 al nevermore mientras tanto en la parte inferior y termina caído pero insania en retaración también muere en la parte superior obtain cae pero el taladeo favorece al equipo de liquid la pregunta es si pueden seguir peleando la torre tier 3 en la parte inferior va a caer se están rateando al equipo de secret el cd barracas lo van a perder se acaban de ratear a team secret llega el huy lo van a matar porque viene sólo no me entera un mató mamán se acaba de comer la cabeza de gerson y pierde el cd barracas al equipo de siglas que le está pasando por encima a latas a la base niña está en cool down el tp uff y si no vamos a tener vamos a la cabeza partida yo no fin golpea demasiado tier 3 en la línea inferior cd barracas limpia en la línea de medio no le va a salir de nuevo doble vórtex esto me encuentra cuidado mirar en peligro ser un grato y va borrando los volvemos a tema tema de explotar manos de mí ya no te creo que termina cuando no se condice la francia de la canalización y con este el que llega a manos de lisa beast master no le queda de otra no puede hacerle frente en cuanto daño sigue están termina cayendo lo cual es una bajadura también para el equipo de siquiera pero el nevermore está imbatible en esta partida si podemos matar el solos y tenemos que matar al wish rápido es que no hay un héroe que pueda burstearse soy donde el cunca queda un poquito mal y vamos a ver es más de spot corriente el gol shiver lardar viene recliva reclí viene nevermore pinder satán y quiere requerir pero el más es demasiado por fin la saga de lisa termina pinta bien para el equipo de liquid el doma sigue colocando encima del dom mientras todo por atrás está ahí encima de su mail ponemos reclí a matuma man pero golpea durísimo y veloz hicimos el dole kill a manos de matuma man siguiente la lista pop y reveló por el coros y hay dos balas llegan inmediatamente de la mano del equipo de secret hay control de la opos para intentarlos a pobre aprovechar no no el auto lo tiene controlado liquid stone spirit tiene que retirarse tiene poco mana con extrema cautela estos buybacks no le permite mucho pero el otro aquí llega a manos de mató un babán y aún se puede en esta partida el líquido está bien parado en posición para intentar meterse por un ángulo y lo van a hacer probablemente puede encontrar el abadón ya no fin también muy de cerca se encargan de los centros saben saben dónde están expiré la ventaja de rosan llega el náimer frenar la flecha conecta a donde van a sacar por el title trigger conecta más tu mamá en la hora de la beca venisa se pone el ángulo teniendo meando y con esto tiene que intentar la retirada aquí tiene la ventaja de rosan esto no es pide intentar con el corte se me encontrar deslarga para marrón le pone el freno el salto del shadow pin lo pone al vanguardia mientras tanto tienes que le frena a su mail pero tienen a la venta media al bain mientras que el dom logra llegar con un siguiente dominio son cuatro eres menos para el equipo de seguir se derrite y no te creo que mentira es larga se acaba de comprar nevermore el único sobreviviente de la masacre el stone se acaba de comprar los vortex que me atrapando solamente a este mientras que el shadow pin muere a manos del monstruoso reiki de matumba no puede ser en contra del es larda pin white a favor de team liquid buybacks aló llega el del shadow pin el doom no tiene buyback el store ya quemó buyback y esto se ha terminado o que bestia y eso que si hablamos de ítems el shadow fin tiene más pero el es larga por el simple hecho de tener un bash espectacular y esto al parecer se acaba para el equipo de secret van a tumbar a tier 3 pero rapidísimo la barraca se derrite a manos del es larda y vamos sobre las tier 4 shadow pin es el único sobreviviente de la masacre y solamente puede ver impable de los termines impeniendo la link en sphere si esto se ha terminado mis amigos el equipo de secret no la acepta pero ya han perdido las 2 tier 4 el trono queda expuesto shadow fin quiere golpear canta el reiki en trono y esto es un 2 a 1 a favor de team liquid sellando la primera mitad de este dpc 2021-2022 invictos en la liga europea no han perdido ni una sola serie se mantienen punteros en la tabla y eso los pone ya prácticamente en la primer millón 3 2 2 3 3 2 2